Hola a todos, mi nombre es Emilio y bienvenidos a un nuevo video. En este video quiero hablar acerca de cómo puedes hacer para dejar de compararte con otras personas. Es una realidad que el hecho de compararnos con otras personas es algo que siempre ha estado en la historia de la humanidad. Siempre nos hemos comparado con el vecino, siempre nos hemos comparado con el compañero de trabajo, con el familiar, con el amigo, etc. La diferencia es que al día de hoy con las redes sociales esto está más presente. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a lo que hacen millones de personas alrededor del mundo. Vemos las cosas que comparten, sus viajes, el dinero, su físico, etc. Y es más fácil que nos podamos comparar con esas personas. Pero la realidad es que siempre nos hemos comparado. Ahora aquí te voy a dar lo que en mi opinión son tres tipos de comparaciones diferentes o tres niveles. Y en mi opinión cuál es el que deberías de evitar y cuáles son esos niveles en los cuales tú deberías de estar. El primer nivel y el nivel más bajo es cuando esa comparación con las personas es una comparación negativa. Es decir, cuando tú ves lo que están haciendo otras personas y te causas sentimientos a lo mejor de frustración, inseguridad, celos, envidia. Cuando tienes esos pensamientos negativos, cuando te estás comparando con esas personas y sientes eso, este tipo de comparación es la que tienes que evitar porque no te trae nada bueno. Simplemente vas a estar sintiéndote inseguro, a lo mejor enojado, celoso, etc. Por ejemplo, a lo mejor en redes sociales estás viendo a X persona que está viajando por el mundo, que está conociendo lugares que tú quieres conocer, pero tú a lo mejor no tienes esa capacidad económica para hacerlo. Y es algo que tú quisieras tener. Si esa comparación te está haciendo sentir celos, envidia, enojo, es una comparación mala. Ahora, muchas personas te van a decir que la respuesta es que eliminas las redes sociales o que dejes de seguir a esa persona que te está causando esos pensamientos negativos. Pero en mi opinión esto es huir del problema. Es como decir, ah, no me llevo con mi hermano, pues simplemente lo voy a evitar y voy a estar en mi cuarto y no lo voy a ver. En vez de decir, bueno, lo voy a enfrentar y le voy a decir, sabes que esto es lo que no me gusta de ti. Claro, todas las personas somos totalmente diferentes y a lo mejor a ti te funciona eliminar tus redes sociales por completo o dejar de seguir ciertas cuentas. Yo creo que lo importante no es huir del problema, sino sabes qué, pasar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel de comparación es ese nivel en el cual eres consciente de las cosas. Y esto es muy, muy importante. Tienes que ser consciente y saber que siempre va a haber alguien más exitoso o exitosa que tú. Siempre va a haber alguien con más dinero que tú. Siempre va a haber alguien más atractivo o atractiva que tú. No puedes esperar ser siempre el mejor. Y con esto no estoy diciendo que tengas pensamientos mediocres, pero la realidad es que nunca vas a ser la persona más rica del mundo. Y si eres la persona más rica del mundo, si eres el número uno, lo más seguro es que va a haber alguien que sea más inteligente que tú o más chistoso o que se vea mejor que tú físicamente. Entonces nunca vamos a poder alcanzar ese máximo. Una vez que entendamos esto y que seamos conscientes de esto, vamos a aprender a aceptar que si a otra persona le va bien, está bien, que le vaya bien, pero tú tienes que enfocarte en lo tuyo. Si a tu vecino le está yendo bien y se acaba de comprar un coche nuevo, en vez de sentir envidia y celo, sabes que está bien, bien por él. No te tienes que alegrar como tal y estar feliz por él, pero simplemente que te sea indiferente y que tú te enfoques en lo tuyo. Ah, ok, al vecino le está yendo bien, excelente, pero ¿qué sigue para mí? Yo me voy a seguir enfocando en mi trabajo, en mi crecimiento personal, en mis relaciones con mi familia. Entonces hay que entender esto, ser conscientes de que siempre va a haber alguien que va a tener más. Es imposible que seas la persona que tiene más de todo. Enfócate siempre en lo tuyo, en tus proyectos, en tus metas personales y si a las otras personas les está yendo bien, excelente. Sé consciente de que les está yendo bien. Si lo ves en las redes sociales, está bien, no pasa nada. Simplemente que no dejes que esto te afecte y que tú te sigas concentrando en lo tuyo. Y como tercer nivel, tenemos ese nivel en el cual las comparaciones son positivas. Como pudiste ver, en el nivel más bajo, los pensamientos eran negativos. En el segundo nivel, los pensamientos son más neutrales. Ok, está bien que les vaya bien, pero yo me voy a enfocar en lo mío. Y como siguiente nivel o el nivel número tres, es cuando el compararte te lleva a mejorar. A lo mejor te está inspirando de cierta manera. Siempre y cuando sea una comparación sana y una competencia sana, este sería el mejor nivel en el cual podrías estar y el que tienes que alcanzar. Por ejemplo, a lo mejor tienes un amigo que estás viendo que está corriendo 5 kilómetros diarios y que está mejorando su condición física, su apariencia física. Y tú dices, ok, yo también quiero retarme, yo también quiero poder hacer lo que está haciendo él, correr los 5 kilómetros, bajar el tiempo en el que lo está haciendo. Esto es algo bueno porque te está motivando y te está inspirando a ser mejor. Y puedes tener una competencia sana con esa persona. Oye, ahorita estás corriendo 5 kilómetros, pues te reto que corras 6, 7, bajar los tiempos, etcétera, etcétera. Y esta competencia se vuelve sana y te ayuda a inspirarte y a ser mejor persona. Ahora, hay que entender que no todos tenemos las mismas metas y los mismos objetivos. Y es una realidad que no podemos estar siempre en este nivel. Y no siempre vamos a ver a lo mejor que tal persona se compró un coche y tú querer un coche mejor y que te inspira a ser mejor. No, la realidad es que nunca vamos a estar siempre en el tercer nivel. Podemos estar en el segundo nivel. Porque hay veces que a lo mejor esas cosas que está logrando esa persona no van de acuerdo a tus objetivos, no es lo que tú quieres lograr. Y todo esto lo puedes ver en las redes sociales. Al día de hoy podemos ver a lo mejor tal niño que se volvió viral por tal cosa y tiene 19 años y ya está ganando millones de dólares. Tú te puedes comparar en el nivel más bajo y decir no, pues yo tengo 25, 30, 35 años y no gano ni una décima parte de lo que gana este niño. Sentirte inseguro, sentir celos, envidia o pasar al siguiente nivel. Ah, ok, qué bueno que le va bien. Me da gusto, le doy me gusta sus publicaciones, pero pues yo me enfoco en lo mío, yo me enfoco en mi trabajo, yo me enfoco a lo mejor en mis relaciones, me enfoco en mi crecimiento personal. O a lo mejor te puede servir como el nivel número 3 y decir, ¿sabes qué? Qué padre que le está yendo bien. Esta persona me motiva a seguir adelante, a seguir mis proyectos, mis metas. Yo quiero llegar a ser como él. A lo mejor no lo voy a hacer a los 19 años, pero pues sí a lo mejor a los 35, a los 40. Pero yo quiero llegar a ese nivel económico en el que está él. Eso no tiene nada de malo. Si te está inspirando a ser mejor, no tiene nada de malo. No siempre las comparaciones van a ser malas. Y como te dije, todas las personas somos totalmente diferentes. Todos tenemos diferentes objetivos, metas. No todos nos vamos a inspirar por las mismas personas. No todos nos vamos a comparar igual y nos va a servir de la misma manera. Las redes sociales pueden llegar a ser negativas si te está causando celos, envidia, pensamientos negativos. Si estás en el nivel más bajo, como te digo, mi recomendación no es que las elimines, sino que pases al siguiente nivel. El nivel en el cual ciertas cosas te van a hacer indiferente, pero tú vas a seguir enfocado en tus objetivos o que a lo mejor ciertas cosas te van a motivar a mejorar. Las redes sociales pueden ser una herramienta muy fuerte si las sabes utilizar de manera correcta, si aprovechas tu tiempo, si sigues cuentas que te van a aportar cosas positivas. Si para ti es necesario desintoxicarte, pues puedes dejar de seguir ciertas cuentas que no te aportan nada positivo. Y esto te va a ayudar a dejar de compararte con esas cuentas. O a lo mejor cerrar tus redes sociales por un tiempo. Depende de cada persona. Pero en mi opinión, lo más importante es que tú crezcas como persona y que no dejes que esas comparaciones te afecten. Así que bueno, pues esa es una forma en la cual puedes dejar de compararte con las otras personas. Evita el nivel número uno. Evita esos pensamientos negativos y esas comparaciones negativas. Pasa al nivel número dos. Pasa al nivel número tres. Recuerda que no siempre vas a estar en el tres. A veces van a haber cosas que te sean indiferentes, que no te causen ningún problema y que hagan que tú te sigas enfocando en tus objetivos. Y a veces habrá situaciones o comparaciones que te ayudan a mejorar y que te inspiren a ser mejor persona, alcanzar tus objetivos y alcanzar tus metas. Así que bueno, pues eso es todo por este video. Espero que te haya gustado, que te sirva de algo. Si es así, ya sabes, apóyame con un like. Comparte el video. Suscríbete al canal. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Todo eso va a estar en la descripción del video. Y como siempre, espero poder haberte aportado algo positivo, algo de valor. Y nos vemos en el siguiente video.